Hola Me mandaron a buscar Cuando yo con fiebre mar Pa' tocarle a los Jiménez A valor de la tentación Un celular que me mandó ¡Ve! ¡Ayúdame! El Supercalvo ¡Echale! Oye, Ángel Me mandaron a buscar Cuando yo con fiebre mar Pa' tocarle a los Jiménez Un celular que me mandó A valor de la tentación ¡Ey! El Prieto Durado ¡Ah! ¡R! ¡El Julio! ¡Bueno Leo! ¡Me trago! ¡Uno los Jiménez Y va pa' la cantina ¡Uno los Jiménez Va pa' la cantina Y va pa' la cola Y va pa' la chamuchina Y va pa' la cola Y va pa' la chamuchina Y va pa' la cola Y llegó el carro 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 Y llegó el carro